Buenos días, damas y caballeros, bienvenidos a su canal Suelkin del Troleo, gracias por sintonizar este canal una vez más. Señores, hoy vamos a hablar acerca del tema de Judicita Vlogs, a Don Epifanio, Noti Rancho y La Pronta y muchos más. Chismes de barrio, chismes de falándola aquí en este canal. Hace unos días, Noti Rancho despotricó a Judicita Vlogs después de muerta. Por otro lado, Don Epifanio, ahora sale muy la defensiva, ya nos está dejando de los canales que lo están criticando. Por otro lado, Misael le da otros putazos a Noti Rancho. Así es, estos chismes de barrio están sucediendo aquí en las redes sociales Mundo de Youtubers, señores de los Estados Unidos de Norteamérica. Señores, sean bienvenidos todos, vamos a iniciar. Don Epifanio ha sacado varios videos, tras videos, tras videos, tirándole a toda la gente que lo están criticando, tanto que ha dicho que son los dos gallos. Señores, también sacó algunas cosas donde Marisol le estaba diciendo a Don Epifanio, muchas cosas que dice que la familia Benítez son unas personas puercas, tanto así que guache cochino, sabien, sacó varios videos hablando y comentando en los canales de Don Epifanio cuando estaba hablando acerca de Marisol. Dice Don Epifanio que le dijo a Marisol que si no le calmas, no le bajas, te voy a exhibir, te voy a hacer un video, tanto así que la muchacha no escuchó. Así que Don Epifanio salió y despotricó en contra de Marisol, una de sus familiares que viven allá en Guerrero, México. Por otro lado, guache cochino, salió comentando en su canal de Don Epifanio, tanto así que Noti Rancho también le dijo a guache cochino, guache, ponte las pilas, ponte, amárrate los huevos y sé hombre y de una vez deja las cosas claras, tanto así que guache, al parecer a lo que estamos viendo que guache cochino todavía quiere a Marisol. Así se nota, así se ve que ese personaje todavía quiere a su muchacha, señores. Bueno, señores, Don Epifanio, siento así, él no se dejó y con tanta coraje le dijo todas esas cosas a la mujer, donde le dijo también que le sabe muchas jugarretas, que mintió cuando ella fue a pedir asilo político en los Estados Unidos, ella mintió que tenía una persecución, mintió a la justicia, tanto así que dice que le dijo a la justicia de Estados Unidos cuando aplicó su asilo, dijo que no, ya no tenía nada que ver con guache cochino, cuál fue la sorpresa que cuando guache cochino se encontró con la muchacha aquí, andaban asiento, pum, 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 arriba, ribotota, pero ella diciendo a la justicia que no tenía nadie, que ya no era nada, señores. Bueno, ahí está una mentira, Don Epifanio dijo, le había advertido que si no dejara de hablar, pues él iba a exhibirlo y así como lo dijo, lo hizo, señores, sacó un video hablando de la familia, así que nosotros tenemos que entrar, nos entramos, nos metimos, tomamos champurrado y un poco de chocolate, hasta la cocina nos metimos, señores, pues quién nos permitió que entráramos en la cocina de su patio y de su casa, pues fue Don Epifanio, sacando cosas personales de familia en el mundo de redes sociales donde toda la gente ve los videos, señores. Bueno, Don Epifanio ha dicho que se va a defender de toda la gente que le están criticando a todos los youtubers que le están haciendo un video a él, dice que se va a desquitar, señores, dijo que ya no se va a dejar. Nosotros criticábamos a Don Epifanio hace tiempo porque nosotros sabíamos que Don Epifanio era pastor de una iglesia, predicaba lo contrario. Bueno, ahora que ya dejó de ser pastor, ya no lo criticamos tanto como antes porque él ya dijo que ya se volvió un mundanazo y que ya no practica la fe, señores. Tanto así que yo sí le hice varios videos, lo criticaba porque él decía que era pastor. Bueno, supimos que era pastor, tenía una iglesia en Texas, tenemos toda la información y también tenía un negocio de árboles, bueno, señores, donde talaban esos tipos de árboles, pero como ahora él ha dicho que ya no es nada de nada, ya no es cristiano, pues ahora ya nosotros ya no lo criticamos acerca de su fe, señores. Bueno, al parecer Don Epifanio está llegando con más troll, es un poco más troll, anda diciendo muchas cosas, palabras antisonante que antes no usaba, ahora lo está haciendo, al parecer ahora ya no es gallo gallero, ahora es gallo giro. Dejando así por debajo a Notichancho, tanto así que Don Epifanio es el que trae el tema ahora, es el que trae ahora los temas polémicos que nosotros youtubers estamos hablando, incluyendo yo, su querido servidor, porque Don Epifanio da material que nosotros lo usamos para hablar del escándalo que él mismo está creando. Tanto así que Notirancho se está quedando por los suelos, ya no tiene tema de qué hablar, solamente está diciendo temas incoherentes como eso de los niños donde dijo de Misael que la esposa o de Misael o su querida o su concubina llevó a la muchacha en la tienda de Victoria's Secret. Bueno Notirancho, pues eso es muy normal que vaya, que las muchachas acompañen a la señora a ir a esa tienda. O una cosa sí está feo, es que sin caso de que la muchacha se pruebe y las estas ropas y que ellos lo graben, eso sí es un acto ilícito, eso sí es para que uno lo critique, pero nada de eso pasó, simplemente Notirancho en una cosita está derramando un chingo de agua en un vasito bien pequeño. Notirancho, ya ubícate, ya deja, si no tienes temas de qué hablar, mejor no hables y mejor dedícate a hacer otra cosa porque eso es lo que dijiste, que la niña lo llevaron. Tú estás haciendo una jugarreta y toda una fantonima en algo que no es, señor. Entonces, por otro lado, señores, este don Epifanio dijo que ya va a seguir diciendo más verdades a esta Marisol y si Marisol le sigue, pues va a seguir. Y Notirancho, pues agarró ese material de don Epifanio, tanto así que hizo un video y también le dijo cosas, sus verdades a Guacheco Chino y le dijo también sus verdades a Marisol. Entonces, Notirancho le tocó un tema que don Epifanio crió. Don Epifanio hizo el tema, hizo el escándalo y Notirancho usó el escándalo de don Epifanio. Al parecer, don Epifanio es el hombre escándalo, es el Niurka Marcos, pero estilo youtubero, señores. Bueno, pero sin salirme del tema, ya dejando claro el tema de entre Guacheco Chino, Marisol y don Epifanio y Notichancho que se metió en el chisme también. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de Misael versus Notirancho, señores. Pues Misael está pagando las consecuencias duras del golpe, del golpista, Notichancho, todo por no quererlo ayudar. Cuánto el momento más preciso que Notichancho necesitaba de su ayuda. Hay que ser sincero, aquí no vengo a defender a nadie, pero hay que ver las cosas como son. Aquí hay que decir las cosas tal como son, señores. No hay que ir ni por un lado ni por el otro. Hay que decir las cosas como están. Bueno, resulta que, recuerdan ustedes que voy a volver a repetir esto. Todo inició desde que este Misael no quiso ayudar a Notirancho cuando Notirancho le prestó dinero. Inclusive hay que ser sincero, ustedes vieron que en su en vivo de Notirancho llegaba, llegó una chica, Lili, creo que se llama Loveli, algo así. Lili Loveli o algo así se llama, la mujer que donó, quise decir que donó dinero a Notichancho, donde Notichancho dijo que ponía el Paypal de este Galdino en su canal y ahí salían los números donde podían depositar dinero. Tanto así que gracias a Notichancho, esta mujer, Lili Loveli, creo que se llama, depositó 100 dólares a Misael. Dijo Notirancho que se le depositan 100 dólares a ese canal de Misael, a su cuenta de Misael que tiene ahí en su pantalla de Notichancho. Dijo él que iba a recomendar el canal. Señores, tanto así que esta persona donó dinero y Notichancho recomendó su canal de esa mujer, pero vamos a ser sincero, gracias a quien tuvo 100 dólares Misael, gracias a Notichancho, porque Notichancho eso era su promoción que tenía en su canal, que si donan 100 dólares, él recomendaría el canal de cualquier persona o youtuber que entre ahí para que él recomendara su canal y esa mujer donó 100 dólares. También Fátima creo que donó, pero este Notirancho ayudó mucho a Misael, hay que ser sincero, las donaciones se fueron a su cuenta de Misael y también le prestó dinero cuando Misael le pidió que necesitaba un billete porque se iba para su renta o para moverse a New York City. Entonces Notichancho le mandó dinero, señores, supuestamente dijo Notichancho que es 9000, no hay que creerle tanto lo que dice Notichancho porque es muy fanfarrón, Wicho Domínguez que a veces le altera los números, pero probablemente le prestó unos 6000 dólares, 5000 dólares, señores, pero cuanto este Misael tenía que haberlo ayudado, no lo ayudó. Notichancho le dijo, ¿sabes qué Misael? Quiero que me ayudes a reportar canal de Samuel Soto López. Ojo señores, el canal de Samuelito estaba en manos de Misael, señores, porque este Samuel Soto López tenía muchos videos de jodicita, por lo cual si Misael moviera un dedo, ese canal se iba a ir a la mierda, señores. Pero Notichancho le dijo, porque Samuel Soto López llegó y ¡pum! pinche madrazo le dio a Notichancho. Tanto así que Notichancho borró un chingo de videos para que no perdiera el canal y así Sam no le metiera derecho de autor, señores. Entonces Notichancho también no es pendejo, actuó rápido. En algunas cosas es medio astuto, pero en otras cosas bien piedra el Notichancho. Entonces, ¿qué pasó? Le dijo Notichancho a Misael, si Misael, ayúdame a reportar este canal, échame la mano. Misael lo ignoró. ¿Qué preferió? Amistad de Samuel Soto López. Si es que la mujer de Misael, la nueva que tiene, lo aconsejó a él que no lo hiciera, pues muy mal cálculo, señores, muy mal. No calcularon muy bien su ajedrez, el juego, no lo jugaron bien. Hay que ser sinceros, señores. Si Notichancho le dio dinero, le prestó dinero, por lo menos Misael, por agradecimiento, le hubiera ayudado. Asunto arreglado, no hubieran tenido tantos problemas lo que están teniendo. Ahorita era muy fácil de evitarlo, ¿no? Por ejemplo, a mí, si alguien me ayuda económicamente, me ha ayudado y todo, y sé que se portó bien cuando más necesitaba. Hijo, carambas, cuando él necesita mi ayuda y si yo puedo con eso, yo lo voy a ayudar, porque ese cabrón me ayudó cuando yo necesitaba. Ahora es tiempo que yo le regrese el favor y ya. Ah, pero Misael preferió su amistad de Samuel Soto López. Vamos a ser sinceros, Misael, Samuel Soto López te donó dinero, te prestó dinero como te prestó Notichancho. Hay que poner una balanza. ¿Quién pesa más? Si este Samuel Soto te donó más dinero, te prestó, te hizo más el paro, te ayudó un chingo y realmente dices tú, pues este me ayudó más que el otro cabrón. Pues te entiendo, ¿no? Pero resulta que Samuel Soto López ni te ayudó, sino todo lo contrario, te quitó más en reproducciones, usando contenido de judicita. Entonces, Misael, aquí la cagaste, cabrón, la regaste, no supiste calcular, no supiste ser un poco más astuto, no supiste ser un estratega más chingón. Entonces, aquí tú la cagaste cuando tú hubieras podido ayudar a ese Notichancho. Y así hubieran seguido siguiendo compaches, hubieran sido en vivos, hubieran subido tu canal. Hay que ser sinceros, señores, el canal de Misael está muerto, señores. Ese canal está muerto, está agonizando, no levanta, señores. Como yo le dije hace tiempo, Misael, tú tenías que haber hecho ese canal como una empresa, dedicarte a hacerlo como empresa. Si tú nunca has tenido empresa, ese hubiera sido tu empresa, hubiera sido empresa de entretenimiento, le hubiera echado los kilos, ya tenías un chingo de suscriptores, cabrón, más videos a pensar qué es lo que vas a hacer, a ver qué es lo que voy a planear hacer, qué es lo que más, qué otra cosa voy a hacer para que las reproducciones suban, que a la gente le interese mi contenido, qué es lo que pienso hacer. Porque tu canal es familiar, puedes hacer un chingo de cosas para que tu canal siguiera creciendo, porque ese canal hubiera generado mucho dinero, señores. Ese canal, la verdad, lo dejó. Esa empresa, más bien lo voy a llevar a empresa, esa empresa, esa pequeña empresa, Misael lo mandó a la quiebra. Esa empresa se fue a la mierda, señores. Fue culpa de Misael que no le puso los kilos para seguir reproduciendo más videos, más creatividad, más cosas diferentes. Él lo llevó a la quiebra, señores. Ahora, si dicen que la mujer que tiene, si tiene más idea ella, pues que se dedique a ella tiempo completo a hacer sus videos y que suba reproducciones, ahí van a sacar billete. Espero que haga un cambio. Si realmente, total, el canal prácticamente son de Misael. O sea, dicen que es de los niños. No, 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 los niños no han crecido. Y quien está enfrente, hay que ser sincero, quien está enfrente de ese canal es Misael. Y así de fácil, señores. Que digan que es de los niños. Sí, lo dejó a su niño en la jodicita, pero quien está de frente y quien está manteniendo a los niños, si es que lo está manteniendo, es Misael. Y otra cosa, vamos a decir otra cosa, que están criticando a Misael también. Misael supuestamente dice que es el padre, que tenía que hacerse cargo de sus hijos. Señores, recuerden que Misael no es el padre de las demás niñas, ¿eh? No es el padre de las otras niñas. Él es padre de ciertas, creo que de todos los niños que son hombres. De las niñas no es él. Y dicen que judicita no tenía a quién se lo iba a dejar. ¡Claro que sí! Se le han olvidado a ustedes, no sé si a ustedes se le han olvidado. Que judicita tiene hermanos en California. ¿Recuerdan que Univision los entrevistó? A lo que voy yo es, ¿por qué judicita no preferió dejarle sus hijos a su hermano, o que son sus tíos de los niños, a dejarlo a Misael? O esta sería otra estrategia, bien chingón. Que judicita hubiera dejado a los hijos que son hombres a Misael y a las niñas dejarlo a sus hermanos. Porque judicita tiene hermano. Si su hermano se hubiera interesado, hubiera querido a los niños, se hubiera quedado a sus hermanos y me voy a quedar con los niños, pues ¿qué puedo hacer? Son su familia, ¿no? Pero se lo dieron a Misael. Entonces las niñas, supongamos, ¿no? Que los hermanos hubieran ido a traer a las niñas y que ellos lo mantenieran hasta que crecieran. Para que no se quedara con Misael, que no es su papá. Pero no lo hicieron. Los hermanos tampoco quieren responsabilidad. No lo hicieron, ¿sabes qué? Hay mucha responsabilidad. Y luego si tienen esposas, va a decir la esposa, no, pues ¿cómo vas a traer a tus sobrinas y esto y que el otro? Y luego muchos hombres los controlan a las mujeres, pues no pueden hacer nada. Pero Judicita tiene hermanos, que no se les olvide a ustedes que Judicita tiene hermanos. ¿Recuerdan cuando lo entrevistaron? Creo que vive en California. Sus hermanos bien hubieran podido recoger a los niños y no dárselo con Misael, pero se lo dieron a Misael. Pero tres son de Misael, no sé cuántos niños son de Misael, pero las niñas no son de él. Bien se hubiera quedado Misael por los niños y las niñas irse con el hermano. Pero no lo hicieron, no quiso el hermano tomar responsabilidades, ¿no? Entonces se le ha olvidado eso, chequen eso. Ahora, pues Misael, ahora que ya todos lo han criticado, lo han agarrado como un trapeador, pa' acá, pa' allá, pa' acá, como dice el pirata, pa' acá, pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá, pa' allá. Así lo agarró el trapeador, señores, y ahora quiere salir de muy trola a defenderse. Ya es demasiado tarde, ya esto ya lo agarraron de jugarretas a él. Así que ya si quieres defenderte, Misael, lo siento mucho, ya no puedes. ¿Por qué? Porque ya te subieron sobre ti, ya trapearon contigo, eso lo hubieras hecho desde un principio, poner las reglas, las cosas bien claras, pero demasiado tarde, ya no puedes, ya todo avanzó, ya todo pasaron sobre ti, ya no puedes controlarlo, ya toda la gente te critica y te dicen las cosas como son. Señores, pues eso está pasando con Misael, señores, que también no se está dejando Noti Rancho, pero aquí Misael tuvo la culpa de no poder ayudar a Noti Chancho cuanto él podía por agradecimiento. Si yo hubiera sido Noti Chancho, como te digo, Noti Chancho a veces es pendejo, si yo hubiera sido Noti Chancho, y sé que ese cabrón me hizo, me reportó mi pinche canal, ¿sabes qué, cabrón? Como tú sabes, Noti Chancho, que si dices tú que este Misael es una persona que le gusta el billete, pues hubieras negociado, ¿sabes qué, cabrón? Mira, esto y esto pasó, ¿cómo la ves? Yo te he ayudado, te he dado dinero, te he prestado, ¿sabes qué? Quédate con el dinero, te pago, lo único que quiero es que reportes el canal, que le quiten los tres videos a Samuelcito López, y el dinero, ya no me lo pagues, ese sería tu pago por hacerme ese favor, o ese trabajo, si no lo quieres llamar así. Entonces Noti Chancho lo hubiera dicho, ¿sabes qué, ahí muere el dinero? Y quítale los tres videos, pero en privado. Pero, como te digo, Noti Chancho es bien Bocón, es bien Huicho Domínguez, no, nunca, nunca avises al enemigo, al enemigo se le cae de sorpresa. Noti Rancho dijo que iba a tratar de hablar con Misael, para que Misael, a ver si reporta canal de Sam, lo dijo en un en vivo, que hizo Sam, Sam es muy astuto, ustedes ya lo saben, antes que este cabrón, no vaya a ser que Misael me quite los videos, fue ahí, removió todos los videos de Judicita, ahora si Misael acepta a Noti Chancho que le quite el video, ya no hay video, ¿qué va a tumbar? Entonces ahí, Sam le dio un pinche jaque mate bien dado a Noti Chancho, ¿por qué? Por Bocón, porque advirtió al enemigo. Ahora, lo hubiera hecho en privado, como le dije, le hubiera soltado una lana más, si quieres, ¿sabes qué, ahí te va otra lana, te va un mil bolas, ¿no? Pum, pero ese canal me lo tumbas, ¿no? Pero no lo hizo, eso lo hubieras negociado Noti Chancho, pero como siempre es bien a Bocón, a Blador, no eres estratega, y Sam te dijo jaque mate, güey, y todo el problema por Misael, por preferir a Sam, si es que escuchó a su novia que le dijo que no reportara ese canal, pues le salió caro a Misael, porque ahora Noti Rancho le está exhibiendo, por todos los videos que está sacando, en todos lo está exhibiendo, le está diciendo muchas cosas, está exhibiendo, pero como te digo señores, no pueden creer en Noti Rancho, que Noti Rancho defendía a Misael, defendía a Judicita, y ahora está en contra de Judicita y en contra de Misael. Entonces, señores, ahí es donde yo voy, que ustedes sean más inteligentes, ¿cómo puedes creer a una persona que defendía a ellos, y ahora está en contra de ellos? O sea, por favor, a esa persona no se puede confiar. Y como siempre señores, Noti Rancho siempre es muy Bocón, y por eso las cosas le salen mal, porque habla y la gente recuerda que las paredes escuchan. Entonces, ese fue su error de Misael. Y Noti Rancho dijo también, hubo un comentario donde una suscriptora le dijo a Noti Rancho, Noti Rancho, tú querías a Judicita, tú estabas enamorado de ella, le hicieron un comentario en su en vivo, y Noti Rancho dijo que no, donde Noti Chancho desprestigió a Judicita, donde le dijo que no es ese tipo de mujer que a él le gusta. Pero a lo que vamos, le dijo que no es esa mujer, que qué les pasa, que ha tenido mejores pieles, y que esa mujer no era suficiente guapa como para él. Entonces, lo que vamos es, si tú dices que no estabas enamorado de Judicita, entonces, ¿por qué cuando falleció lloraste? Entonces, ¿por qué cuando hacías tus en vivos, ponías canción, la de, creo que era Tercer Cielo, una canción cristiana, ¿por qué cuando tú ponías esa canción empezabas a llorar? ¿Por qué siempre llorabas cuando ponías esa canción? Claro, los hechos demuestran lo contrario. Entonces, Noti Chancho sí estuvo enamorado de Judicita, lo que se veía, pues eso sí, muestras lo contrario a lo que él está diciendo, que no, pero sus hechos es diferente, ¿no? Entonces, Noti Rancho, tú mientes tanto que eres una mentira andando, que no se te cree, o sea, tú defiendes a una persona y después pones en contra. Vamos a ser, cronológicamente, señores, Noti Rancho defendía a Esteban, musical milagro. Después, ya como Esteban lo ignoró y todo, Esteban ya fue Noti Chancho, sacó y desfotricó a Esteban. Después que Noti Chancho defendía a Judicita y lo que pasó, ahora Noti Chancho dijo que Judicita no era lo suficiente guapa para él, criticando a una mujer que ya falleció y que no se puede defender. Ahora, también a Samuel Soto López, que eran amigos, que apoyen a Samuel, que el enmascarado, y que los otros no son buenos youtuberos, que Samuel es una persona con mucha creatividad. ¿Y qué pasó? Ahora que se pelearon, que es un hijo de la fregada, eso es tan pendejo que hasta te dejaste caer, le donaste dinero, güey, para que veas qué tan tonto eres. Yo, desde un principio, cuando Sam dijo que lo secuestraron, desde un principio supe que es una farsa y nunca caí en esa trampa. Fui yo y el canal de Salvador que no creímos esa mentira, pero todos casi cayeron, señores. Entonces, y otra cosa, Noti Rancho lo defendía y después, pum, se pelearon. Después lo empezó a criticar, que no sirve para nada. Pero decías que servía. ¿Y ahora por qué? Dices que ya no sirve. Entonces, ¿dónde queda tu credibilidad, cabrón? ¿Y qué otra cosa también? Estaba unido Noti Rancho. Estuviste unido con Fátima y se pelearon y se botaron a la chingada y ya pasó otro problema ahí. ¿Y qué pasó con otros personajes? También siempre salen problemas, traiciona, puras traiciones, señores. Ojalá no traicione a Don Pifa, pero lo que vemos es que Don Pifa es una persona estratega que él está dando consejos a Noti Rancho para que salga. Don Pifa es el que le está ayudando a Noti Rancho para que haga crédito, para que compre su casa, para que junde su dinero, porque Noti Rancho tiene más de 20 años viviendo en los Estados Unidos y se ha pendejado gacho. Gacho, te has pendejado. Pero eso sí, te gusta humillar a la gente, que la gente es ilegal, y que esto, y que lo otro, la pobre gente. Pero, güey, esos cabrones han sido más cabrones que tú. Tú tienes más de 20 años y esos güeyes vienen apenas un año, dos años, trabajan y pum, se hacen sus billetes y tú, güey, no mames. ¿Y sabes en dónde desperdiciaste tu dinero? En la pinche peda, manteniendo a tu ex vieja, que hasta que ya no era tu ex vieja y tú manteniéndole, dándole dinero hasta para la casa, para que se compre sus chones, para su celular, y también un dinero extra para su amante. No, no, pues tú, vato, de plano, pues has desperdiciado mucho dinero porque eres un pinche vato que según presume de mucha hombría, pero, güey, ahí se ve como un verdadero macho alfa. No anda ahí regalando dinero a una ex que ya no es nada tuyo, güey. Sí, hay que ser responsable, ¿no? Eres responsable, págale tu mantenimiento de tus hijos, ¿no? Pero de ahí a que lo mantengas a la vieja que ya no es tu esposa, no mames, ahí sí eres un pendejo, güey. Ahora, señores, todo eso pasó. Y también que el pinche Notirrancho le ha pagado mucho al pinche gobierno, que ha pagado multas y todo eso a la corte y todo eso, dinero que ha tirado a la basura porque maneja borracho. Solamente gente estúpida que como tú que te maneja borracho te puedes meter en problemas, ¿no? Y la cárcel y pérdida de dinero y tiempo. Ahora, y también le gustaba fumar esta, ¿cómo se llama? Caspa del diablo, caspita del diablo le gustaba fumar a ese güey. Hay un pinche video donde está inhalando para esa aspiradora, cabrón. Todo eso, güey. No tienes ni crédito, no tienes ni licencia, güey. Y andas, andas ofendiendo a la gente, güey, que tú eres cabrón y eso, que tienes billete, güey. Por favor, ubícate, güey. Cuando tú resuelvas tu vida, entonces da consejo, güey. ¿Ok? Recuerda que el que tiene no presume. Entonces, pero Don Epifanio es el colmilludo, es el ojo horus, es la mente que está maquinando, que está ayudando a Notichancho para que salga de donde está. Es Don Epifanio, señores. Don Epifanio le está dando buenos consejos para que este pinche Notichancho, ya que fue bien pendejo tantos años en Estados Unidos, no ha hecho ni madres. Don Epifanio no está alivianando para que se combe su casa, para que no siga pagando renta, le está alivianando, le sacó hasta un carro en pagos, le sacó todo eso, está diciendo que, ahorita él no puede hacer crédito porque no está a su nombre, no tiene licencia, no puedes hacer crédito ahorita hasta que esté a tu nombre el carro, entonces vas a empezar a hacer crédito. No tiene ni crédito el cabrón, pero anda diciendo que esta gente y que no sé, que vienen a Estados Unidos a robarle dinero, al gobierno, puras pendejadas, para que eso Notichancho, para que tú hables de política necesitas un poco, un poco más de formación política y no lo tienes, o sea, por favor Notichancho. Señores, pues todo eso está sucediendo de Notichancho y a lo que vamos es que Don Epifanio es el que está ganando la delantera, es el que está dando más reproducciones, es el que está dando tema de qué hablar, es Don Epifanio, al parecer Don Epifanio es más bochinchero, déjame decirle, es el que está haciendo la noticia más calientita porque la verdad sí se lleva buenas horas haciendo sus en vivos y Notichancho, pues ya estamos viendo una persona que siempre es lo mismo y ya no vemos algo nuevo, Notichancho, creo que te estás volviendo aburrido, guache cochino, creo que tiene contenido más entretenido, no se le entiende ni madres, pero por ahí anda en la calle grabando, tomando agua fresca y todo el rol, echando el rol ahí en la calle, en Guerrero, por cierto, estamos viendo casa de guache, no sé si esa es la casa de guache donde está una ventana así como estilo curva, está 2-3 su casa, pinche guache para vivir en México y tener una casota eso, yo pienso que tú sí hacías buen billete aquí en Estados Unidos porque la casa sí está 2-3 señores, está hasta mejor la casa de guache que la casa de Don Epifanio que está en Estados Unidos, hay que ser sinceros señores, la casa de guache allá sí está, está chido, la casa sí lo vi que está en una casa grande, blanco, que traía los vidrios así como forma de curva, pues la casa está grande, se ve 2-3 la casa porque yo vi de uno manche esta casa se ve que es una persona que pues tiene billete y la casa está mucho mejor la casa de guache de México que la casa de Don Epifanio en Estados Unidos, bueno pues sí, ya saben que las casas de Estados Unidos son diseños así como muy rústicos, así bien fácil, hasta una casita así que la ponen arco nada más, que está como una pinche como un este, ¿cómo se le llama? triángulo, así nada más y ya con el cuadro, así está la casa de Estados Unidos, no hay una casa que se vea tan chingón, así están las casas muy rústicos, pero la casa de guache se ve 2-3, no sé si es su casa, pero ahí estaba saliendo la mujer donde estaba la ventana, fui a dar un volteón ahí en sus videos y sí, sí está chido la casa, sí está 2-3 y también hay muchas plantas, ahí siempre hay plantas, creo que es un clima muy chido ahí porque se acerca la playa y creo que sí, ahí se dan muy buenos las palmas y ahí estaban unas palmas, unas macetas ahí, ahí estaba, sí, sí, está 2-3, ahí está 2-3 el guache para vivir en México luego tiene carro, güey, no, pues el guache en que business anda porque al parecer vive bien el cabrón, bueno muchachos, ya me voy yo, esto nada más le dije el chile besito para todos ustedes, si te gusta este video, suscríbete, que esperas, suscríbete, dale like y si no te gustan mis videos, pues me vale, mira, miéntame la madre, me da igual, ya saben ustedes que a mí yo no soy muy sensible, yo no soy una de esas personas que me molesta y que cámaras y nada, tú suscríbete, siempre tú comenta lo que se te hinche la gana, ya saben que todos sean bienvenidos en este canal, si no vengo de vez en cuando, pues ahí comenta, ¿cuánto sales? porque no solamente vengo cada vez que me acuerdo señores, pero ya, pues está haciendo, pues está realizando videos seguidos muchachos, pero ya saben, es que uno sí tiene vida, ¿verdad? en la vida real y como no te chancho, no tiene vida, él es una persona muy seria, al parecer es un narcisista, es una persona antisocial, que no le gusta convivir con personas, así, es una persona que, que es una persona enfermo, es lo que está, es enfermo, no es social, esa gente comúnmente suelen deprimirse mucho señores, porque no, no, no hacen actividades, no salen, no tienen amigos, son personas que son antisociales, son, se me hace que pinche Notichancho ha de ser emo, hijo de su chico, bueno muchachos, cuídense, ya nos vemos en un próximo video, porque ya me voy, ya me voy a, a este, como Don Epifanio y Notirancho, dicen que soy un muerte de hambre, voy a ir a, a pedir dinero para comprarme una, una hamburguesa de Burger King, o tal vez vaya a McDonald's, ¿no?, para comprarme una hamburguesa, porque saber muy rico, engordar un poquito, muchas calorías, para poder engordar, y yo volverme una persona muy gordo, no, el gordo es, déjame decirte que el gordo es el profesor, que por cierto, el profesor dice que yo vivo en, ¿cómo dijo? que vivo en la frontera de, de este, de Guatemala y Salvador, dice que yo soy de allá, bueno, dice él que estoy, que dice que yo vivo allá, bueno, entonces voy a hablar como él, este, a ver tu patojo, tu patojo, pues hay este, pues desde aquí, desde Salvador, desde la frontera de Salvador y Guatemala, te manto, te manto, que te vayas mucho a la chingada, que por cierto, tú no sacar más videos, pinche, pinche batito, tú y Rodrigo, la viajerita, se juntan como dos palomitas, y dicen que ya van por Noti Rancho y Don Epifanio, no sean mamones, par de perplejos, yo saber que ustedes, puro pinche show, es puro fanfarronería y huicho dominguén, señores, por sacar, decir que ir a ver a Noti Rancho y Don Epifanio, pues saber que es puro pinche show, no creerle, ni su madre, ni su padre, este profesor, ser un malvado, desguerrado, bueno, porque como dicen ellos, que yo soy un pobre, muerto de hambre, yo ir a pedir dinero en la calle, para poder comprarme un hamburger, porque yo querer comer muchas calorías, bueno muchachos, estos dos par de perplejos, dicen que me odian, no me odian estos dos güeyes, yo sé que me están viendo, cabrones, desde aquí los estoy viendo, desde aquí los veo, aquí los estoy viendo, que me están viendo, cabrones, los puedo ver aquí en la pantalla de mi computadora, aquí los puedo ver, de pantallas aquí, los estoy viendo, de los devices, los estoy viendo, ya sé lo que estás haciendo, dejen de comer un par de panzones, cabrones, se van a poner como Misael, bien pinche barrigón, hijo de su chingada, señores, ahora sí, como dice el pinche profesor barrigón, desde aquí, desde la frontera de Guatemala y Salvador, me despido de ustedes, cuídense muchachos, pórtense bien, no anden de bochincharo, porque resulta que los bochinchas cada día se hacen más grandes, órale pues, se va a pasar todo el lugar, lo más que hiciera, se va a parar otro,